Esto es como un sueño Más menos otra vibra positiva Me pierdo un suspiro que no se interesa la piel La muerte me salve el sueño y su recuerdo Que ayer me alecandé Y sin miedo de dudas y secretos de crecer Eso hay que ir y hoy te quiero confesar Que no todo lo que pido ha sido que ha vivido Y no quisiera despertar Y hoy no sé por qué será Este tierno sentimiento que no te voy queriendo Cállate un poquito más Estoy cantando tantas veces, tantos meses sin creer Sin poder creer Y yo de estar conmigo en el mismo camino Con ya mi luz y nuestra fuerza Mi cielo con estrellas y blanca una llena De que atardecer De sueños más profundos Y dejes otro mundo que tal vez Tienes que ir y hoy te quiero confesar Que no todo lo que pido ha sido que ha vivido Y no quisiera despertar Sí, no sé por qué será Este tierno sentimiento Pero estoy queriendo cada día un poquito más Que si te vuelves y te quites necesito No te has malado, la que no es lo que no lo sabes contigo Pero hasta en un momento hay no Es igual que mucho hay que ser Se pone en ese daño, se pone en ese daño Se pone en ese daño, se pone en ese daño Y yo, no sé lo que será Estaría el crecimiento que no se puede querer Ya la de un poquito más Esta más Esta más ¡Gracias!